¡Están viendo a Coopla Kids! Coopla Kids ¿Dónde duermes? ¿Dónde la berenjena? Y lloraste cuando te echaron de allí Pero tu papá te regaló ¡Una moneda! ¡Bien! Mamá te quiere mucho Tú te ríes mucho Todo el mundo todo el día Tu hermana te dio dulces Los comiste en el tren Tu abuelo una bicicleta Te regaló Tu abuela una pelota Para poder jugar Señor patata Señor patata Señor patata ¿Dónde vas? Lo quiero saber ¿Dónde duermes? ¿Dónde la berenjena? Y lloraste Cuando te echaron de allí Pero tu papá Te regaló Te regaló ¡Una moneda! ¡Bien! ¡Bien!